Marvel Zombies La Plaga del Multiverso Rip Richards recibe un mensaje suyo de otra dimensión, quien lo invita a intercambiar conocimiento, por lo que muestra mucho interés. En secreto fabrica una puerta interdimensional para realizar el viaje. Se obsesiona tanto con su invento, que rechaza constantemente a Susan. Cuando Rip logra llegar al edificio Baxter de la otra realidad, se da cuenta que toda la ciudad está destruida y no encuentra signos de vida. Inicia a recorrer las calles de la ciudad, hasta que se cruza con los cuatro fantásticos de esta dimensión. La versión zombie de Susan le dice. ¿Has sentido alguna vez que te engañan? En esta tierra todos los héroes han sido transformados gracias a un virus alienígena. Nos relatan el origen de este universo, donde nos cuentan que todo inició con una gran tormenta eléctrica, la cual expulsa una enorme bola de fuego. Todos los héroes se reúnen alrededor del cráter y observan a un ser en su interior. Este de inmediato ataca a todos nuestros héroes, y estos atacan al resto de la población, infectando así a todo el mundo. Rip Zombie se dispone a acabar con su versión Ultimate, pero este logra escapar siendo perseguido por la antorcha humana. Rip logra escapar y refugiarse, pero es encontrado por Spider-Man junto con otros héroes zombies. En ese momento aparece Hulk, quien estaba muy hambriento, golpeando a todos para quedarse con Rip. Cuando estaba a punto de comerlo, muchos autos comienzan a llover del cielo, revelándonos que Magneto aún no ha sido contagiado. Aprovechando todo el daño causado, Magneto lleva a Rip a su refugio, donde se encontraban un policía, su esposa y su hija. Magneto se da cuenta que ahora los zombies pueden viajar a otros universos para destruir poblaciones enteras. Planean regresar al edificio Baxter, para viajar a la otra dimensión y destruir el portal. Al mismo tiempo en la otra dimensión, Susan y sus amigos están buscando a Rip, ya que les pareció extraño que este no saliera de su laboratorio en un largo tiempo. Pero en ese momento sus versiones zombies logran cruzar el portal, alertando a nuestros héroes. En el momento que los zombies logran cruzar, inicia una lucha por la supervivencia. Los cuatro fantásticos logran escapar, y ponen a sus contrapartes zombies en una especie de recamara especial, con el fin de que no sean una amenaza para nadie. Volvemos a la dimensión zombie, Rip se camufla entre las calles destruidas mientras busca provisiones para su viaje. Pero este no se percata que Wolverine olía su presencia. Los zombies logran encontrar el escondite de Magneto, queriendo devorar a todos los allí presentes. Los sobrevivientes luchan por salir rápidamente, dirigiéndose al edificio Baxter, pero la horda de zombies los tiene totalmente acorralados. Cuando todo parecía perdido, llegan los cuatro fantásticos para ayudar. Con su ayuda retienen momentáneamente a todos los zombies, entre todos los enfrentamientos ocurre uno muy interesante entre Hulk y la Mole. Todos logran llegar al edificio Baxter, se ubican en el portal para ser transportados. Magneto les dice que no los podrá acompañar, Rip le pide que por favor no se quede. Pero Magneto le dice que alguno debe destruir el artefacto en cuanto todos se marchen. Magneto logra destruir el teletransportador, pero en ese momento una horda de superhéroes infectados comienza a seguirlo por toda la ciudad. Este logra hacerles frente a todos, acabando con varios de ellos. Entre ellos el Capitán América, al cual le corta el cráneo usando su propio escudo. Luego usando el escudo como arma, lo utiliza para hacerle frente a Thor y a Ojo de Halcón. La batalla se extiende tanto, llegando al punto de cansar a Magneto. La avispa aprovechándose de esto, muerde su cuello. Cansado y totalmente herido, Magneto es devorado por Hulk y otros zombies. Después de tal atrocidad, el grupo de zombies reposa en una de las calles destruidas. Cuando de repente aparece el Silver Surfer, informándole a los zombies que el Gran Galactus está en camino a devorar el planeta Tierra. Los zombies ven un buen ser para devorar, atacándolo todos juntos. Usando su poder cósmico logra derrotar a varios de los zombies, dejándolos fuera de combate. En ese momento el Dios del Trueno le parte una gran estructura de concreto en la cabeza, ya que este siendo zombie no puede portar su martillo. A pesar de todo el daño, logra dar resistencia, pero lamentablemente su cabeza es arrancada por Hulk. Mientras que el resto de su cuerpo, es devorado por el resto de los zombies. Todos los que se alimentaron de este, adquieren parte de su energía cósmica. Ant-Man se dirige a su laboratorio, donde tenía cautivo a Pantera Negra. El cual estaba ahí como una provisión en caso de no encontrar comida. Cuando terminó de comer una de sus piernas, aparece la avispa y tienen una discusión que termina en una gran pelea. La cual termina en Ant-Man devorando el cuerpo de la avispa. Cuando este se marcha del laboratorio, Pantera Negra se da cuenta que la cabeza de avispa aún estaba con vida. Cuando los héroes vuelven a buscar a Pantera Negra, se dan cuenta que este ha escapado, por lo que se dispone a atraparlo. En ese momento Galactus hace su llegada a la Tierra, al ver que su heraldo fue asesinado por los zombies en Furece, y dice que no tendrá piedad con nadie. Este es atacado por los zombies, pero son fácilmente detenidos. En otro lugar de ese universo Pantera Negra se encuentra con un grupo de sobrevivientes. Los cuales venían en busca de Magneto, ya que este había perdido todo contacto con ellos. Este grupo se disponía a acabar con Pantera Negra pensando que era uno de los zombies, en ese momento se dan cuenta que no lo es. Pantera Negra le lanza la cabeza de avispa, ésta estando totalmente hambrienta lo devora. Al final todo el grupo decide que la Tierra ya no puede ser salvada, y regresan al asteroide todos juntos. En otro lado de esa ciudad, Tony Stark y Bruce Banner construyeron un dispositivo que amplifica las habilidades adquiridas por el Silver Surfer. Sin embargo, se llevan una gran sorpresa al ver que todos los villanos lo están atacando. Los héroes zombies le disparan a Galactus, hiriéndolo gravemente. Acto seguido, inicia una feroz lucha entre superhéroes y villanos zombies. Entre todos los enfrentamientos destaca el de Logan y Juggernaut, terminando en Logan evaporizando su cabeza con un rayo cósmico. La lucha entre Spider-Man y Venom, termina en el simbionte abandonando a Eddie, ya que Spider-Man perforó su pecho con su rayo cósmico. Y el Capitán América con su viejo rival Cráneo Rojo. En esta lucha el villano logra acabar con el Capitán arrancándole el cerebro ya que lo tenía al descubierto. Después de esta enorme lucha, el grupo de superhéroes zombies logra vencer a todos sus villanos. Y a pesar de que Galactus aún está consciente pretendiendo defenderse, se encuentra demasiado débil para poder hacerlo, siendo devorado vivo por todos los zombies. Cinco años después de la caída de Galactus, Pantera Negra posee prótesis cibernéticas y regresa a la Tierra junto al grupo de humanos sobrevivientes. Al descender de la nave, no ven nada más que vida vegetal. Nuestros héroes se preguntan si la amenaza zombie terminó. Mientras tanto, en un planeta alienígena desconocido, observamos que el rey de dicho mundo, está arropando a su hijo y diciéndole que no permitirá que nada le suceda. Luego uno de sus generales, le informa que la fuerza extraña que ha estado devorando planetas, está por llegar en cualquier momento. El rey pregunta cuánto tiempo les queda, a lo que su general le responde que ya es muy tarde. A lo lejos podemos ver figuras muy familiares, los cuales al devorar a Galactus, adquirieron su capacidad de viajar por el universo. Cuarenta años después de que los zombies se marcharan de la Tierra, ya han devorado toda vida en el universo Marvel. Al ver que no tienen nada más que comer en el universo, comienzan a pelear entre ellos. Esto hace enojar mucho a Hulk, por lo que le aplasta la cabeza a Thanos. Pero esto no soluciona el problema y genera más discordia entre ellos. Hank Pym propone la idea de volver a la Tierra, para reconstruir el portal interdimensional que Magneto destruyó hace cuarenta años. Algunos de los héroes notan que Spider-Man ha estado muy callado, pero este les responde que mientras más tiempo pasa sin comer, el hambre va desapareciendo. Mientras tanto en la Tierra, el nieto de Pantera Negra, por accidente descubre a ojo de halcón zombie. El niño decide llevárselo a T'Challa, este gobierna a los pocos sobrevivientes en la nueva Wakanda. En ese momento la avispa llega con el nieto de T'Challa, descubriendo que la rehabilitación es posible, cuando pasan mucho tiempo sin comer. Durante el viaje de los zombies a la Tierra, estos devoran a Ego el planeta viviente, con el fin de aliviar su hambre. En la Tierra le dan un cuerpo a ojo de halcón, mientras que un grupo de sobrevivientes se reúne para realizar un golpe de estado contra T'Challa. Uno de ellos logra apuñalar a Pantera Negra mientras dormía, pero es salvado por la avispa, infectándolo del virus zombie para poder salvar su vida. La avispa al probar nuevamente la carne, su adicción regresa y decide atacar a la esposa de T'Challa. A avispa propone encerrarse un tiempo, mientras pasa su necesidad de carne. Durante las décadas de su viaje hacia la Tierra, Spider-Man y Power-Man pierden su hambre y comienzan a actuar de forma racional nuevamente. Spidey vuelve a hacer sus bromas de nuevo, las cuales hacen enojar mucho a Hank Pym. Una vez que T'Challa supera su adicción a la carne, es liberado junto a la avispa, pero todo es interrumpido por la llegada de los zombies cósmicos a la Tierra. En ese momento Hulk se desespera y comienza a atacar a todos los humanos. Pero Hank Pym lo detiene, ya que éste desea iniciar un programa de crianza con el fin de crear más alimento humano. Spider-Man ataca a Hank Pym. Los sobrevivientes activan un escudo que es totalmente impenetrable. Pero Gladiador ha quedado dentro junto a otros zombies. Éste inmediatamente es atacado por Pantera Negra, pero éste es derrotado fácilmente. En ese momento Spider-Man lo ataca también, pero lamentablemente es partido a la mitad. Con la ayuda de Power-Man, Spider-Man logra acabar de una vez por todas con Gladiador. Los zombies deciden ir por el transporte interdimensional que se encuentra en el edificio Baxter. Los sobrevivientes curan los daños que sufrió Power-Man y reemplazan con piezas robóticas las partes que perdió Spider-Man en la batalla. Peter les revela que los zombies están buscando un transporte dimensional. Ahí es cuando los sobrevivientes le revelan a Spider-Man que ellos lo tienen. Pero sabiendo que los zombies no se marcharán sin el artefacto, los héroes se preparan para la siguiente batalla. Se nos revela que el hijo difunto de T'Challa ha sido reanimado con una parte del cerebro del Capitán América. Los zombies cósmicos regresan en busca de venganza y deciden enfrentar a los humanos y a los zombies ya recuperados. Tenemos una batalla bastante pareja entre buenos y malos, pero Tony Stark logra escabullirse para robar el transporte dimensional. Pero este se encuentra con muchos sobrevivientes cuidándola. Los zombies cósmicos ganan la batalla gracias a la Fuerza Fénix. Los vencedores se preparan para el banquete con los demás sobrevivientes, pero en ese momento Hank Pym se sorprende por haber perdido su apetito. Este convence a los demás zombies de que su hambre ha desaparecido, pero son interrumpidos por Hulk que está enojado y hambriento. Hulk destruye a varios de los zombies, entre ellos a Fénix y Tony Stark. Todos intentan detener a Hulk de que se coma a los sobrevivientes restantes. Uno de ellos se ofrece voluntariamente para ser devorado por Hulk con el fin de detener su hambre. Hulk se lo come y de inmediato se transforma en Bruce Banner. Este ruega que lo destruyan por el bien de todos. Todos los zombies son enterrados y recordados por como eran antes de todas las tragedias. La nueva Wakanda es reconstruida con ayuda de todos los zombies, pero uno de los sobrevivientes engaña a todos y transporta lejos a todos los zombies restantes. Todo esto con el fin de obtener el control de toda la población para él. ¡Gracias! ¡Gracias!